La audiencia duró más de 26 horas. La jueza Marlene Bustamantes Vázquez ordenó un prisión preventiva de 14 meses para 17 de los 18 imputados en el caso de la organización criminal Oscototos de Paita, en Piura. A una de las imputadas se le dictó orden de comparecencia restringida. Los representantes del Ministerio Público sustentaron el pedido en base a las intersecciones telefónicas, los indicios de comisión de delitos que van desde homicidio calificado, asociación ilícita para delinquir, tráfico ilícito de drogas, tráfico de influencias, corrupción de funcionarios, entre otros. Para Marlene Bustamantes Vázquez, la condena fue de cuatro años, luego de que sus padres, hermanos y familiares también estarían involucrados dentro de este proceso judicial junto a Raúl Zapata López. Además, que no contaban con arraigo familiar, que intentaron sustentar sus abogados defensores, pero que la jueza consideró que era un indicio, además de que sus penas superaban largas condenas. En tanto, para los dos oficiales, el mayor Luis Alberto Rodríguez Pereda y el comandante Javier González La Chira, se consideró también los indicios del presunto delito que se les imputan, así como la pena sería más de cuatro años de cárcel efectiva, al igual que el abogado Franco Junillarán Chevite. Gracias.